La evolución de la sociedad con la tecnología, yo creo que con suerte evolucionará hacia una relación mucho más consciente, mucho más natural. Entenderemos mucho mejor los procesos que suceden detrás. Cada vez más artistas, científicos, instituciones, centros de investigación están trabajando de una manera interdisciplinar, aprovechando las diferentes miradas que aportan. Los médicos vamos a prescribir apps, vamos a prescribir variables y esta será nuestra realidad. Yo creo que en un futuro la gente que tenga un problema físico va a poder tener esa prótesis de sus sueños. Las universidades tienen que jugar un papel muy importante en el sentido de dotar de criterio, en algunos casos, para poder tomar decisiones sobre qué tipo de tecnologías son relevantes. Si seguimos investigando en crear lo imposible, podemos mejorar las capacidades humanas, incluso podemos potenciarlo para que se creen nuevas funciones de nuestro cuerpo. Y creo que la única manera de hacer la mejor utilidad de esto es para tener una más emancipada y empoderada posición de las personas.